Buenas tardes compañeras en estudio, amigos televidentes, efectivamente con corte al jueves 17 de agosto 311 personas presentaron su postulación para formar parte de este concurso a través del cual se elegirán a siete magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Tomando en cuenta la gran cantidad de interesados, el Consejo de la Judicatura amplió el plazo para que puedan cumplir con toda su postulación, es decir, hasta el lunes 21 de agosto ellos podrán entregar el CD con toda la documentación de la postulación, el formulario y también el correo electrónico. Nosotros les hemos preparado un reportaje respecto a cómo avanza este proceso. Veamos. Al completar toda la documentación requerida de forma virtual y física, al momento hay 41 postulantes en firme para ocupar el cargo de juez de la Corte Nacional de Justicia. Con corte al jueves 17 de agosto de los 311 interesados, 70 finalizaron el proceso en la plataforma, 241 están pendientes por concluir el procedimiento y solo 41 han presentado el CD en ventanilla. Tomando en cuenta el número de aspirantes a través de este comunicado, el Consejo de la Judicatura informó que ampliará el plazo para que los interesados entreguen el CD en la ventanilla de la sede matriz y de las delegaciones provinciales del Consejo de la Judicatura hasta el lunes 21 de agosto. Solo quienes completen esta entrega serán considerados postulantes. Si es que ellos incumplen con la presentación de los requisitos, efectivamente quedarían automáticamente fuera del concurso. Aparte de los requisitos que ya están determinados, esto es, ser abogados en el ejercicio profesional y tener al menos 10 años de experiencia. A partir de allí, del 24 al 26 de agosto, se desarrollará la fase de verificación de requisitos mínimos. Esto estará a cargo de un equipo multidisciplinario liderado por la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Para el presidente de la Corte, Iván Zaquizela, es indispensable el cumplimiento de ciertos requisitos. En la Corte Nacional de Justicia tenemos una expectativa que vengan mujeres y hombres profesionales del derecho con una vocación de servicio a la justicia, que vengan a fortalecer la institucionalidad de la justicia, que vengan a servir desde el derecho y desde la justicia de la mejor manera a los ciudadanos. De acuerdo al calendario del proceso, la fase de mérito se desarrollará del 5 de septiembre al 14 de octubre, la fase de oposición del 13 de noviembre al 26 de diciembre, la audiencia pública del 28 de noviembre al 2 de enero. El presupuesto para llevar adelante el proceso ascendería a los 209 mil dólares. Y bien, oficialmente este concurso, a través del cual se renovará parcialmente la Corte Nacional de Justicia con 7 de los 21 magistrados, inició el 28 de julio. En total serán 187 días hábiles de desarrollo. Es decir, contaremos ya con estos 7 jueces nacionales el próximo 1 de febrero. Es la información que surge hasta ahora. Ustedes tienen más en estudios. Una buena tarde.